Los Pulitzer son una serie de 22 premios que abarcan categorías como periodismo, arte, literatura y música. Fueron creados por Josep Pulitzer, un húngaro que nació en 1847, luego emigró a los Estados Unidos, donde vivió hasta su muerte en 1911 y se convirtió dueño de una de las primeras grandes grupos de medios y se hizo famoso por su amarillismo y por su competencia con el otro magnate de los medios, William Harris. En este primer video nos vamos a dedicar a los premios Pulitzer de fotografía otorgados en el siglo XX. Les habla Nelson Cordillo y debajo están mis señas. Comenzamos. El premio a la mejor fotografía se concedió por primera vez en 1942. Un esquirol es una persona que recibe una remuneración a cambio de romper una huelga, una manifestación, haciéndose pasar por empleado de la empresa o porque apoya al régimen, al gobierno y está contra una protesta que va en contra de su gobierno. 1943, un bote con unos marineros indios se acercan al bote donde viajaba el fotógrafo de Associated Press, Frank Noel, quien estaba enfermo de malaria y huía en un bote salvavidas luego de que un torpedo japonés huyera a su barco. Los náufragos indios piden desesperados algo de agua, pero el bote de Noel tampoco tiene agua. 1944, el teniente coronel Robert Moore regresa a casa en Vilisca, Iowa, un pequeño pueblo de apenas 1100 habitantes. Habitante, ¿no? Prácticamente todo el pueblo esperaba su regreso en la estación del tren. Observen el nerviosismo del niño que nació mientras su padre estaba en servicio y no entiende por qué su hermana se abraza con ese señor desconocido. Es el momento histórico en que el ejército americano planta la bandera en el monte Suribachi en Iboshima. Es el momento histórico en que el ejército americano planta la bandera en el monte Suribachi en Iboshima. Este ganó el premio de fotografía en 1945. Ahí el mapa muestra dónde está la pequeña isla, ¿no? Al sur del Japón. En 1946 el premio fue desierto, no se le dio a ninguna fotografía. Fue la única vez que eso ha ocurrido en la historia del premio. En 1947, las escaleras de bombero solo llegaban al piso 9 y el hotel tenía 15 pisos. Muchos tuvieron que saltar por las ventanas. Murieron 119 personas. Una mujer saltó por la ventana y Arnold Hardy, un fotógrafo aficionado, logró capturar la incantánea cuando pasaba la mujer por el piso. Milagrosamente se salvó. 1948, la policía intercepta a un joven de 15 años para preguntarle acerca de un robo. Este huye por un callejón y somete a otro joven como rehén y amenaza con dispararle si intenta detenerlo. 1949, última aparición de quien muchos dicen que era el mejor jugador de la historia del béisbol. El 13 de junio de 1948, a los 25 años de la apertura del estadio de los Yankees. Tenía un cáncer en la garganta y murió dos meses después. 1950, 60 mil espectadores están reunidos en el aeropuerto de Oakland para presenciar un show aéreo. Durante la última exhibición, cuando el biplano viene invertido, aparecen, antes de tiempo, 3 de 29 años. 1951, en la guerra de Corea, miles de refugiados esperan bajo temperaturas cercanas a cero la oportunidad de cruzar un puente en ruinas. 1952, el incidente fue un ataque violento en el campo contra el jugador afroamericano Johnny Wright. por parte de un jugador blanco durante un partido de fútbol americano universitario celebrado el 20 de octubre de 1951 en Oklahoma. La secuencia de fotos ganadora del premio Pulitzer muestra el primer golpe que recibe Johnny. El fotógrafo William Gallagher, el Film Journal, esperaba tomar una de esas fotografías usuales del político hasta que Stevenson, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, compitiendo con Eisenhower, compitiendo con Eisenhower, cruzó la pierna dejando ver un enorme agujero en la suela del zapato. Gallagher, con la cámara en el extremo del brazo, logró tomar la fotografía sin que el candidato se percatara de sus intenciones. Virginia Shaw, una fotógrafa aficionada, capta el rescate de un camionero en California. Momentos después de descolgarse de su camión por un puente. Tanto el conductor como su acompañante fueron rescatados antes de que la cabina se incendiara y cayese por las rocas. Un momento de obvia intensidad. Una joven pareja ha pasado el día en la playa con su bebé de apenas un año de edad. De repente, no ven al bebé. Las feroces olas se lo han llevado. 1956, un B-26 estrella en un barrio de Long Island en Nueva York, en el jardín de una casa sin afectar ninguna construcción. Ambos pilotos mueren. Nadie más sale héroe. 1957, el 25 de julio de 1956, ocurre uno de los desastres marítimos más famosos de la historia. El lujoso Andrea Doria, de bandera italiana, choca con el Estocolmo, un barco de bandera suizaamericana. Los radares de ambos buques indicaban la presencia del otro separado sin peligro. Nunca se supo con exactitud las causas de la confusión. 46 pasajeros murieron. Durante un desfile chino en Washington DC, un niño se lanza a la calle para ver de cerca a un dragón inflado, muy colorido. El niño se consigue con dos piernas con pantalones de color azul, que son de un policía. El fotógrafo de Bill Beale captura este momento especial entre el niño y el policía donde llega a un acuerdo amistoso. Bill Seaman, del Minneapolis Star, observa a un niño que juega con un carrito rojo y quiere atravesar la calle. A una cuadra de distancia viene un camión grande, pero hay bastante tiempo para que el niño cruce antes de que llegue el camión. Ciemos, el fotógrafo, continúa su marcha y unos minutos después, escucha en la radio que un niño ha sido arrollado por un camión. 1960, Fidel Castro finalmente tiene el control de Cuba. José Rodríguez, el que ven arrodillado, fue sometido a un juicio que duró dos horas y le tomó tres minutos al tribunal dictar sentencia. Pena de muerte. José es ejecutado al día siguiente. La fotografía captó el trágico momento en que José recibía ayuda religiosa antes de morir. 1961, Asanuma, líder del Partido Socialista Japonés, que había ganado notoriedad por sus ideas de izquierda y críticas a las políticas de los ejércitos, Estados Unidos, están en un debate televisado con otro candidato. De repente, un joven de 17 años, militante de la extrema derecha, apuñala al líder causándole la muerte. La nación quedó consternada. 22 de abril de 1961, John Kennedy se reúne con Eisenhower en Campo David, una de las residencias del presidente, para discutir sobre el fracaso de Bahía de Cochinos. Habían posado para algunas fotografías. Y luego, Ike le dijo al joven presidente, ven, conozco un lugar en el que podemos hablar. Junio de 1962, un movimiento cívico-militar se alza contra el gobierno de Rómulo Betancur en Venezuela, desde la base naval de Puerto Cabello. El porteñazo. El porteñazo. 19 de abril de 2013, así posible el que se convocó a la extrema derecha delżenl a 아침inya. 24 de noviembre de 1963 La fotografía muestra el momento en que Jack Rubin le dispara a Lee Oswalt, sospechoso de haber matado al presidente kennery. Hacía solo 47 horas. Oswald estaba esposado al detective Jim D. Bell. 1965, guerra de Vietnam. Soldados del gobierno rodeando a un estudiante herido en el suelo. 1966, de nuevo la guerra de Vietnam. Una familia vietnamita, cruzando un río después de que su aldea fuera atacada. 1967, James Meredith era un activista estadounidense que luchaba por los derechos civiles. Fue el primer estudiante negro en ser aceptado en la Universidad de Mississippi. James estaba marchando de Memphis a Mississippi para combatir el miedo que los negros tenían de viajar a través de ciertas partes de Mississippi. De repente, un hombre en la carretera le grita James y le disparó seis veces. Luego, el que disparó fue arrestado. Randall Champion recibe una descarga eléctrica que lo deja inconsciente, al borde de la muerte, mientras realizaba un mantenimiento en un poste. Su compañero de trabajo, Jim Thompson, sube rápidamente y comienza a llenar los pulmones de su compañero con aire. Al llegar la ambulancia, Jim susurra, está respirando. El fotógrafo de Associated Press, Edward Adams, observa que un grupo de policías y marines llevan a un hombre de manos atadas. El jefe de la policía nacional de Vietnam, general Loan, se baja de un jeep con un revólver. Los demás se alejan. Solo queda el general y el prisionero. Loan no dio señales de que le dispararía al prisionero hasta que lo hizo. Cuando su mano se extendió con el revólver, yo extendí la mía con la cámara. Pero aún creía que no dispararía. Cuando disparó, yo también lo hice. Son palabras de Edward Adams. Llegamos a la década del 70. ¿Quién no ha visto esta pavorosa fotografía? Cruel testimonio de la historia del hombre y su brutalidad. Pero esta historia la veremos en el siguiente video. Los premios Pulitzer de fotografía del siglo XX, segunda parte, donde cubriremos la década de los 70, 80 y 90. Y este video se terminó. Chao. Chao. Chao.